¡Bienvenidos a la Guardería Arcoiris! ¡Nuestro primer día va a ser genial! La esclapa. …tenzos de la ast Tolkien. Bueno-bueno, no más diversión – es tiempo de siesta. 3 horas saludables por día … Este es el trato. Sin ruidos, sin quejarse y sobre todo, sin molestar a Dolores. Y eso vendría a ser yo. Ahora duerman. Gracias por ver el video.